DELFÍN Delfín Harry Potter La palabra es resiliencia Un sueño o una medalla olímpica Cuando no quiero saber más nada y ahí empieza el verdadero entrenamiento que es el de la cabeza Un ídolo No andaste Michael Phelps Parar el tiempo y que yo sea la única que pueda moverme en ese tiempo que está inmóvil Creo que seguiría como estoy ahora, dándolo todo y dejando de lado todo lo que no me ayuda y nada, seguir adelante DELFÍN